Un grupo de jóvenes grabó un presunto caso de abuso policíaco ocurrido el fin de semana pasado en Ecatepec, nuevamente en el Estado de México. Las víctimas fueron interceptadas por agentes municipales cuando circulaban por la avenida Central, esto a la altura de las Américas, y luego de que se negaran a bajar del vehículo, argumentando que los uniformados no podían detenerlos, los policías se molestaron e intentaron bajar al conductor a la fuerza, así se pusieron las cosas. No, enséñame tu ley donde diga ¿puedes parar a los vehículos? A ver, enséñamela. Tu papel, tu papel, tu papel. Según yo tengo entendido son... ¿Y por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? O sea, si quieres respeto. Esto respeta. O sea, vea, vea, vea cómo se ponen. Vese cómo se ponen. Vese cómo se ponen, hijo. Graba, graba, graba. Graba, Mariana, graba, Mariana. Oficial, oficial, vea cómo me están jagando. O sea, vea cómo me están jagando. Que te va a descender, que te dio una indicación. Pero relájese. Por eso se que se acusione la atención. Oficial. Oficial. Está lastimando la mano. Pero cómo que se está lastimándome, vamos. Oficial, oficial. Ahorita la vuelta de las tres también. Oficial, relaje. Quiere que se relaje, pero quiere que se relaje. O sea, quiere que me baje, quiere que me baje oficial. Graba en vivo, graba en vivo. Me está pegando la, me está pegando la policía. Me está pegando. Asegúrate de que se me está pegando porque si no te ayuto a los... Una más de la policía en el Estado de México. Voy a... Gracias por ver el video.